Después dice, pregúntale a Carlos, ¿cuándo soluciona el problema que nos ha generado con el International Congress and Conventions Association, que ha expulsado al Bureau de Convenciones de Lima? Importantísima la pregunta, y eso tiene que ver mucho con la información que uno debe saber. Nosotros hemos ocupado por primera vez en la historia el primer puesto del ICA, el ICA es el International Congress and Conventions. Bueno, es una asociación que tiene un ranking, que es el más respetado a nivel mundial, para poder, entonces, tiene una base de datos y tú reportas los eventos. El año 2015 llegamos a ocupar el primer puesto, el año 2016 el segundo puesto, y nos bajan 16, 17 eventos y yo reclamo, ¿no? Y si una reclamación... ¿Quién les baja a esos eventos? Porque repitamos, el ICA es el turismo de convenciones y congresos. ¿Quién les ha bajado eventos? El ICA es el que califica los eventos. Te dice, este evento no cumple los requisitos, este evento sí cumple los requisitos. Entonces, tú postula, nosotros postulamos 92 eventos y se nos reconoció 76 eventos. Con eso ocupamos el segundo puesto. Mi reclamo fue a la predictibilidad que debe tener escogerte el evento. Un ejemplo, cuando tú tienes... para que tú puedas calificar el evento, tiene que ser un evento asociativo, debe pertenecer a asociaciones, debe haber rotado por más de tres ciudades y tiene que tener más de 50 personas. Entonces, el evento del Pacto Mundial, que es un organismo que no es de Naciones Unidas, es del sector privado, acá lo maneja Diego de la Torre. Sí, sí, son empresarios comprometidos con objetivos ambientales. Así es. ¿Quién lo auspicia? Confía. ¿No? Y el Pacto Mundial, apoyado por CONCIDO, hace un evento, nosotros presentamos ese evento y no nos lo considera. Y le puedo decir varios eventos. Entonces, cuando nos han... yo salgo con unas declaraciones bastante fuertes cuestionando que deben haber criterios de predictibilidad para que nosotros sepamos. No, es que yo ya cambié el criterio. Le digo, solamente dime qué criterios y me califican como que eso había agredido la reputación de ICA. Yo creo que eso se expulsa. Por eso nos expulsan, pero lo más incongruente, eso nos expulsan el 5 o 6 de julio, junio, y el 16... Por el camargo se expulsa. Sí. Y el 6 de julio me dan el premio a uno de los mejores, dentro de los 15 personajes más influyentes de la industria latinoamericana, la propia ICA. Paradojas de la vida profesional del turismo. Quería preguntarle, ¿ha habido un gran esfuerzo por desarrollar el turismo en Amazonas, en torno a la escuela y la cultura?